¿Qué piensa? Un toro, un toro, ya Es un pasillo cuartoriano Por tu amor mi bien lo viste Renació mi primavera Mas no sé por qué está triste El amor que nada espera Corazón que en mi palpita Qué sollozas que te agitas Qué padeces tanto en mi corazón No sé qué va a hacer de ti Qué padeces tanto en mi corazón No sé qué va a hacer de ti Tú no puedes entender La llave de mi pasillo Tú no puedes entender La llave ardiente del corazón No te da pie de admirar Que una tenga que llorar De alegre y de sazón Esta angustia es inigual Solamente por el mal De tener un corazón De tener un corazón leal Por tu amor soy triste Como flor de atoño Pero si hay otoño Dentro de mi cielo Han quedado rosas Entre los rosales Deja que las desoje la última mujer Deja que las desoje la última mujer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!